Bueno, conversamos antes de irnos al corte del crecimiento significativo, ¿no? Que está para esta edición 2014 ofreciendo Agrobaja a sus expositores en primera instancia y a los visitantes. En la parte, ahorita vamos a entrar al ciclo de conferencias, que eso es también un plus que tiene el encuentro, pero en 2013 tuvimos como anfitrión a Francia y, bueno, pues nos encantaría seguir con esta dinámica, ¿no? De podernos, decían, bueno, Baja California estratégicamente para lo que concierne la parte norte de Estados Unidos y Canadá y la parte del Pacífico, ¿no? Del Oriente. Pero, nos guste o no, tenemos que crecer nuestra balanza comercial con el Mercomún. Y en el caso de 2014, José Gabriel a continuación nos va a conversar cómo llegó al acuerdo, ¿no? Para tener como país visitante a Holanda. A Holanda, sí. Entonces, aparte de la parte cultural, van a tener cerveza, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los alemanes y, bueno, los holandeses tampoco cantan mal a la ranchera. Sí, con este tema de finalmente convertir a Agrobaja en este lugar de encuentro, pudimos presumir durante 13 o 12 ediciones de siempre tener operaciones comerciales o celebrar operaciones comerciales con marcas y empresas de Estados Unidos, de Canadá. Tuvimos Argentina, hemos tenido Israel, España, hemos tenido sobre todo Japón, China. Es más, el cónsul de China, por lo general, nos acompaña en las inauguraciones de Agrobaja. Pero, por alguna razón, celebrar negocios con Europa, salvo a principios de siglo anterior, se fue alejando cada vez más, cada vez más de la mente nuestra. Entonces, cuando se decidió el tener un país invitado, cuando sentimos, ¿no?, que ya teníamos el tamaño para atrevernos a decir, va hoy a tener un país invitado, es que comenzamos a trabajar para convencer en aquel entonces a Francia. Y Francia nos visitó en el 2011 con una visita comercial, luego nos visitó en el 2012 como invitados a la exposición sin ser el país invitado. Y acepta, entonces, en el 2011 estar como país invitado en la edición anterior. Bueno, fue realmente no solo una muy buena experiencia para Baja California, sino que su presencia en Agrobaja motivó una visita a los días del gobernador con una gira de empresarios a Francia, a la provincia, sobre todo a la zona de Champagne. ¿Por qué? Porque vino la esposa del alcalde de Champagne como conferencista de Agrobaja. Y de ahí, bueno, se despiertan intereses de proveeduría. Finalmente, la industria del vino fue una de las más beneficiadas con esta visita. También la industria del queso, de la producción de leche y demás. ¿Qué hicimos ahora? Bueno, seguimos recorriendo y visitamos Argentina, la embajada de Argentina, estuvimos con la embajada de Holanda, porque Holanda mostró interés en Irapuato en el 2012. Estuvimos ahí con un grupo de empresarios. Ya habíamos anunciado que venía a Francia como país invitado para la edición 2013. Y Holanda dijo, ¿por qué no nosotros? Lo mismo nos pasó ahora con Inglaterra. Inglaterra llega y dice, ¿por qué no nosotros? Así es. Entonces, ahí vamos, en ese sentido. No, y la embajadora, cuando la visitamos, hay que hacer mención, tuvimos la oportunidad de estar un grupo de integrantes de la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali y la CODAM en su momento. Y la embajadora dijo lo mismo, muy interesada cuando vio cebollín exportamos, ¿no? Cebollín, sí, sí, sí. Y pues, ¿dónde está? ¿Qué presencia tiene nuestro país? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos ahí? No estamos. No estamos así. Entonces, ellos mismos se sorprenden, uno, de que vayamos a invitarlos. Claro que pedimos, llevamos cartas de gobernador y llevamos, por supuesto, del presidente municipal, porque pues somos los anfitriones, pero se sorprenden porque no lo hacen las otras exposiciones. Ninguna exposición que está dentro de las cinco más importantes de nuestro país en materia agropecuaria o de pesca tiene este modelo, tiene este modelo, solo agrobaja. Y dos, les sorprende que tengamos esta coordinación tan cercana con las autoridades, como para también, o con el sector productivo, como también para acercarles en su gira, a Baja California y no nomás vengan uno o dos días agrobajas, sino que visiten, pues, la costa, el sur del estado, a las autoridades, conozcan qué está sucediendo con otras industrias. Recuerdo, aún que en la visita de Francia se sorprendieron de la industria agroespacial que teníamos presentes aquí en Baja California. Fue uno de los datos que se llevaron. Creían que todo era Querétaro y de repente se sorprendieron que Baja California era realmente pionero en el tema de la industria agroespacial y aeronáutica. Así es que hemos aprovechado agrobaja para poder convencer. Ahora es Holanda. Quien es hoy ministra de Agricultura de la Embajada no conoce Baja California. Gabriel, que estuvimos con ella. Y ella nos decía, es que no tengo motivo para ir a Baja California. Ni me han invitado ni siento yo que pueda ir a hacer negocio. Cuando le dimos los datos de la superficie, ¿no?, de producción de tomate, de fresa, cubierta, o sea, de la zona productora en el Valle de Guadalupe de vinos, de la zona de producciones de leche, de carne, toda la información que tenemos de producto. Y hay productos del mar, además de la aplicación de tecnología de las superficies tan extensas. Valle de Mexicali, bueno, 207 mil hectáreas mecanizadas con seguridad en el manejo y suministro del agua. O sea, una serie de ventajas que desconocían y que hoy, bueno, ya ellos dominan como tema y por eso es que les dio, despertó el interés en ellos en visitarnos. ¿Por qué? Porque ellos acaban de celebrar un, o están impulsando un programa con el gobierno mexicano y con empresarios mexicanos que se llama Mexicultura. Ese programa es, lo hacen tanto con la autoridad a través de Firco, lo hacen con empresarios mexicanos para tecnología y aplicación de tecnología, va muy de la mano con temas sustentables, de buen manejo de energías, consumos de agua y demás. ¿Con ellos arrancas entonces el ciclo de conferencias? Así es. Bueno, él es la conferencia maestra del día jueves. Jueves 6 de marzo. Así es. Que lo vayan anotando a las 3 de la tarde. Así es, con ellos arrancamos, porque finalmente nos vamos a sorprender con la visión que tienen ellos para impulsar a través de estos modelos de parques agroindustriales, que los están apoyando, Rosa. Su modelo no solo de construcción, digamos, de invernaderos, porque son líderes en el tema. Esos invernaderos, el control de sus climas, el cómo realmente puedes seguir produciendo, extender tu temporada de producción, es tecnología. Pero es tecnología sustentable, que eso es lo que nos atrajo también mucho al Patronato de Agrobaja. Que venimos a aportar no solo el que te conectes en una planta generadora y me bajes o me subas la tecnología, sino cómo hacerlo para que no me genere, uno, un costo elevado y, dos, que sea realmente amigable para el medio ambiente. Perfecto. En el programa parece de 1 a 3, ¿empieza la 1 o empezamos a las 3? Bueno, las conferencias inician desde las 10 de la mañana, pero este programa inicia a la 1. A la 1, de 1 a 3. De 1 a 3. Corrijo, entonces, porque dije, a las 3 de la tarde es de 1 a 3, cuando arranca la conferencia magistral. La conferencia, y es la conferencia magistral del día jueves. Del día jueves. Le sigue un buen amigo nuestro, que es Eric Viramontes, y Eric fue el presidente de la ANPAC, que es la agrupación que reúne a todos los productores bajo el sistema de invernadero, o cubierta, ¿sí? En el país, ahí tienes a los principales productores de fresa, a los principales productores de tomate, es más, su cultivo estelar es el tomate. Flores, así, bueno, Holanda dijo mismos, bueno, flores, y dijeron, lo que pasa es que Holanda nos tiene registrado en su exportación de flores a México en otros, o sea, no nos tiene como un país importante. ¿Qué pasa? Todo lo importamos por Estados Unidos. Así es. Aunque sea, ¿no? ¿Producto? Producto holandés, pues vamos y lo compramos aquí con nuestro proveedor de Los Ángeles. Sí. Y se importa entonces por Estados Unidos, esto no lo registra. Cuando ya le explicamos lo importante, le dije, mira, no somos quizás tan importantes como Chiapas, ¿sí? Pero somos muy importantes en la producción de flores. Y pudiéramos ser más. Más, todavía. Sí, si vemos estas, entonces, por eso también despertó mucho el interés. El interés. Bueno, entonces vamos a ir a otro corte comercial muy breve, y regresamos con el presidente del Patronato de Agrobaja, José Gabriel Posada Gallego, entrando ya de lleno a la parte temática, los talleres y programas y la conferencia que tendremos los días 6, 7 y 8 de marzo aquí en Mexicali, lo esperamos en el campo IMIFAP, que van a estar apareciendo los datos para que usted, si no está en este momento enterado, pues pueda también visitar la página del Patronato que está apareciendo en pantalla. Volvemos con más. Ponemos a tu alcance servicios de alta tecnología. Llevamos a tu hogar la mejor conexión. Y contamos con el respaldo de un gran equipo. Todo para mantener la confianza que nos has brindado. Sabemos que las razones más importantes vienen de ti. De la seguridad que sientes con los servicios que te otorgamos. Porque te hemos acompañado siempre. Telnor te da la tecnología. El detonador eres tú. Telnor. Tu mundo es posible. Trabajas duro por el dinero. Lo justo es que el dinero haga lo mismo por ti. Grupo Financiero Monex. Trabajamos para que tu dinero trabaje. En Distribuidora Dagal, llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en Baja California, Puerto Peñasco y San Luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal. Litro por litro siempre. El arco es pura ingeniería. Por eso a mí me interesa la ingeniería mecánica. En Ciencia Universidad te apoyan por ser deportista y eso es bastante bueno, ¿no? Porque creces tú como deportista y creces como estudiante. Mi nombre es Luis Antonio Álvarez Murillo, todo el mundo me conoce como el abuelo y estudio la carrera de Ingeniería Mecánica aquí en Ciencia Universidad.